Vamos a hablar con Vivian Perrone, referente de Madres del Dolor, sobre esta inseguridad, el asesinato de Morena, chiquita de 11 años. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ven las Madres del Dolor en el camino de la inseguridad? ¿Cómo ven la salida? Vivian Perrone, Néstor Sula, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ven ustedes todo esto? Recién yo estaba conversando con un especialista en seguridad, él me decía el problema es el narcotráfico, yo le decía el problema son los consumidores, o sea, el problema, lo primero que tenemos que ver es cómo le sacamos los clientes al narcotráfico, porque si no tiene clientes no puede vender, o sea, digamos, es un negocio que no le sirve. Pero yo no escucho a nadie hablar de cómo le vamos a resolver la enfermedad a los adictos, ¿no? Todos dicen cuántas ametralladoras compramos para matar más narcos, y bueno, pero el adicto va a ir a buscar otro narco, digamos, ¿cómo es la solución? ¿Qué ven ustedes en la inseguridad de las Madres del Dolor, que son las que más sensibilidad tienen sobre este tema, ¿no? Mirá, lo mismo que opinabas vos recién con respecto a la economía, se puede también trasladar al tema de la inseguridad. Acá no hay magos. Hay que planificar, es bastante complejo el tema, y es complejo porque no se está haciendo absolutamente nada. No se está haciendo ni con respecto a los narcos, ni con respecto a los que consumen, ni desde la educación, ni desde el acompañamiento después a los familiares de víctimas. No se está haciendo nada. Yo les puedo dar un ejemplo personal, yo soy familia que tengo a chiquitos en guarda, lo hago desde que tengo 18 años, y hace ya 14 años tuve un bebé, desde recién nacido hasta que cumplió el año. En la Argentina no sé por qué insisten e insisten con las familias biológicas, cuando recibo a chicos que tienen golpes en todo el cuerpo, cuando fueron abandonados, cuando los padres, por un tema o por el otro, no se pueden hacer cargo. Y bueno, este chico ahora tiene 14 años, su abuela que se estaba haciendo cargo falleció, y hace un año que estoy pidiendo quién se hace cargo de este chico, le conseguí un hogar, pero no, minoridad de Campana dice que le corresponde a Tigre, Tigre dice que le corresponde a Campana, y está a la deriva. Siempre faltó un sellado. Siempre le faltó un sellado. Y el nene, porque realmente es un nene, yo digo, bueno, ¿va a terminar perdiendo su vida por la droga o se va a meter en un grupo de delincuentes? Entonces, tenemos que realmente ver cómo acompañamos a tantos chicos que están a la deriva, que reciben violencia, que están con padres, que ya vienen también viviendo vidas violentas, y después el acompañamiento a la familia de las víctimas, a la familia de los niños. Miriam, ¿dónde nos paramos? ¿Nos paramos en un problema policial, de inseguridad, o nos paramos en un problema social? ¿Dónde tenemos que pararnos para decir, vamos desde acá? Realmente tenemos que pararnos en todas partes, no es solamente una pata de la mesa. Por supuesto que tiene que haber una policía profesional, que tiene que estar trabajando, que no es amiga de los delincuentes, y por otro lado, cuando a mí me dicen, ¿estás de acuerdo con bajar la edad de la imputabilidad? Yo estoy de acuerdo que estos chicos no pueden estar en la calle, ni a los 8 años, ni a los 7 años, y ya la familia falla. Y bueno, sí, necesitamos del Estado, que los tenga, que les dé educación, que estén viviendo en un buen hogar, que los den en adopción inmediatamente. Ahora estoy con unos chiquitos que ya hace 6 años que están esperando ser adoptados, y ahora me dicen, y ya son grandes. Entonces, ¿qué? La mayor tiene 11 años. ¿Qué hacemos? La verdad es que es un tema bastante doloroso, pero bueno, ya tendríamos que estar viendo, bueno, ¿cuál es la planificación que se tiene? ¿Qué se va a hacer desde los municipios, desde la gobernación de las provincias? Porque no es solamente en Buenos Aires, ¿no? Y causa mucho dolor, porque Morena tenía toda una vida por delante, porque también recuerdo a tantos chicos que reciben violencia, violencia sexual, violencia en sus casas por padres que están también sumergidos en la droga. Entonces, realmente debemos ya hacer algo y planificar, por lo menos, ¿no?, con respecto a este tema. Claro, claro. Ahora, la asesinaron dos tipos que nadie se explica qué hacían arriba de una moto, ¿por qué no estaban en una cárcel? Porque tienen más prontuario que vida. Sí, sí, sí. Y nadie los estaba buscando y nadie los estaba realmente viendo que era de sus vidas y de toda la banda, ¿no? Cuando a mí me dicen, cuando escuchamos, bueno, pero la banda donde había menores, ellos no participaron en la muerte de Morena. Era parte de la banda, pero sí tenían la moto en su casa. Entonces, ¿por qué volverlos a dejar en libertad cuando están pidiendo a gritos que alguien los ayude? Yo no estoy diciendo que vayan a una cárcel, estoy diciendo que alguien los acompañe, que no pueden seguir estando en la calle. La calle no es un buen lugar para menores, no es un buen lugar para nadie. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Está muy bien. Bueno, Vivian Perrone, referente de Madres del Dolor, muchísimas gracias por estas reflexiones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, buen fin de semana. Un abrazo. 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 Gracias.